Creo que voy a hacer la respuesta más breve de todas. ¿Por qué los actores más vulnerables son los que pagan la inflación? Porque para eso se inventó. La inflación no es otra cosa que una transferencia de recursos. Es decir, usted tiene un billete de 100 pesos, con ese billete de 100 pesos pueden comprar 10 kilos de pan, supongamos. Bueno, cuando inflación, con ese billete de 100 pesos compran 10 kilos de pan hoy, pero dentro de un mes compran 9. ¿Dónde está el kilo de pan que falta? Se transfirió. Es decir, no hay un recorte salarial, hay un recorte del poder adquisitivo de los trabajadores. Esa transferencia es la diferencia que tienen los empresarios cuando exportan. Tenemos que se le saca del bolsillo del trabajador y va al bolsillo del patrón, particularmente del que exporta, no del cual quiere. Este es el mecanismo con el cual ha existido este gobierno durante la década ganada. Entonces, la inflación es una medida de gobierno. No es cualquier cosa. No es una consecuencia no deseada. No, no, no. Y hay muchas formas de inflación, particularmente la nuestra tiene que ver con la devaluación. ¿Por qué la devaluación? Porque la devaluación de una moneda es en relación siempre de otra. Y la Argentina está hasta el dólar. Porque no hay decisión de gobierno. Porque otro país, como Bolivia, yo no sé si alguno de ustedes conoce, pero yo tuve la posibilidad de irme hace, creo que cuatro años, cinco años, y en ese momento, el peso argentino era, cada peso argentino eran tres bolivianos. Fui hace, para Semana Santa, hasta La Quiaca, y ahora es del revés. Dos pesos argentinos, bolivianos. Entonces, el peso argentino se devaluó en relación al boliviano. Tiene un desarrollo industrial bastante inferior a Bolivia, sin demerecer a Bolivia. Pero, ¿qué pasa? Bolivia está exportando gas y petróleo, incluso nosotros mismos. Nosotros le compramos gas a Bolivia. Entonces, el peso se está evaluando en relación al dólar, pero porque es una medida de gobierno para establecer una transferencia de recursos. Es el reclamo de todos los grandes bodegueros. Devalúen, devalúen. ¿Por qué? Porque después vende el vino en París, que lo corren euros. Pero el salario del trabajador lo pagan pesos. Entonces, es una medida de gobierno. Esta es la famosa base de la lucha por la 125. La sociedad rural no quería que le tocaran el bolsillo. El gobierno le decía, sí, te vamos a tocar el bolsillo. Pero el gobierno lo hacía, no para satisfacer las necesidades de la población y utilizar esos recursos para un desarrollo industrial. No. Sino para establecer un monstruoso aparato clientela. Y por otro lado, seguir subsidiando a las empresas como Repsol, como por ejemplo Telecom, Telefónica, que para que no aumentaran las tarifas, se le daban subsidios. Entonces, el que exporta se ve beneficiado con la devaluación y el que no exporta, sino que al revés, cobra la tarifa de la boleta de la luz, del gas, de la empresa que tenga el teléfono, pero tiene que mandar a la Francia, dice, yo tengo que mantener mi tasa de rentabilidad. ¿Cómo lo hago? El gobierno me paga la diferencia. Ese es el sistema que ha caracterizado la decagana. Es muy simple entenderlo, solamente si no lo proponemos hacer. Gracias.